bienvenidos bienvenidos a un nuevo vídeo más así es amigos buenos días qué tal doña meli cómo se siente usted en este día contenta me siento para usted me habló yo me siento comunicativa y me paro pues bueno amigos queremos decirle de qué se ve que ya está bien seca las últimas hiladas de bloc ya están bien secas les informamos que la casa hablando de la construcción o pegado de bloc ya está terminada al 100% verdad así que si dios nos permite la vida en esta semana estaremos procediendo a instalar el techo ya va a tener techo su casa mire y eso es gracias a don francisco el mexicano me siento contenta porque gracias a dios ya va a estar lo que es el techo si eso estaba pensando el día de ayer gracias a dios se pasó la semana y tal vez ya en esta semana viene a ver lo que es lo de la lámina ya están las medidas tomadas ya el soldador vino a tomar las medidas ya hicimos las cotizaciones y sólo le estaban dando tiempo porque esto tiene que estar al 100% seco recordemos que el techo es pesado y aparte de eso pues tiene que ir soldado y andan los soldadores de arriba entonces pues no puede estar fresco porque un mal paso y se menean los bloques y ya se arruinó la construcción hay que repararla para evitar esos trabajos de reparación pues espera que esté bien seco todo entonces pues también doña melisa fíjese que francisco el mexicano mandó una foto para que usted lo conozca que dice doña melisa quiere conocer a don francisco el mexicano para empezar como se lo ha imaginado ella se va a desmayar ya de pecho peludo el lomo plateado claro no se lo ha imaginado no así musculoso tampoco no como dice usted es que lo ha pensado que lo idealiza a ver es que tiene problemas mandó un video mire mire que ni nosotros lo hemos visto solo sus ojos lo vieron ahorita fue un video mío que le enseñé que don francisco me mandó una foto ya de hace ratos ansiosa de conocerle doña melis siempre he estado yo ya le agradezco pues a él y a dios que él me ha apoyado bastante pero digo yo quien es no lo conozco quién será él si me conoce dije frente a cámara pero yo no sé quién es él pero con el nombre de usted no tendría como que digamos usted se lo imagina tal vez así gordito delgado chaparrito a veces el número no puede más o menos como decidir a la persona y hay veces en este fíjate que hay una muchacha bonita y tal ah puchica así dicen que es bonita que será ya empiezan a imaginar ah bueno así debe ser es canche me dicen ah puchica ahí está en moto eh es una moto roja es una moto roja anda yo voy a checar donde te bañe no se imagina doña melis como es don francisco tan nerviosa o no tan nerviosa doña melis ansiosa yo siento raro de que doña melisa no se imagine a don francisco si ella dice en los videos lo ha dicho no me dejará mentir que dice de que ella a veces lo piensa o a veces así de la nada y nos mira y se imagina a don francisco y así y lo ha dicho o no bueno eh don francisco pues me dice que le muestre una foto de él me mandó esta foto pero no me dijo que lo mostrara al público entonces no lo voy a mostrar al público a ustedes se van a quedar con la gana de conocer entonces doña melis ahorita si es la foto de don francisco y se lo presento doña melis ah ah si allá si lo te si ya lo ya lo conoce porque se me dio una foto y la verdad no no me imaginaba le gustaría conocer a don francisco en persona si él se atreve a venir según le he entendido yo que se atreve a venir si va ajá si va le digo yo pues lo lo recibiría usted si ya bastante me ha apoyado y gracias a él a su persona está lo que es la casa pues porque ha sido la que más apoyado para lo que es la casa entonces si yo decía a quien será don francisco él si me conoce pero yo a él no lo conozco va y ya llegó su momento ya lo conocí pues muchas gracias a don francisco por el apoyo que me ha dado y me siento muy contenta y agradecida con él va porque es un apoyo bastante grande no solo para mí no que para mis hijos va entonces me siento contenta y como diría un charlie sin diría él vendría pues yo lo atendería pues tengo mucho que agradecer a don francisco y me siento contenta y de ver visto ahorita lo que es su foto de él bendiciones para él y que Dios bendiga y multiplique todas las cosas las ayudas que él me han enviado hoy podría estar más tranquila sabiendo y conociendo a la persona que la ha apoyado bastante imagínate si antes lo pensaba ya no se lo va a sacar de la mente si hay noche lo va a estar pensando ahora hoy hasta lo va a soñar si va ahí procura dormir así con una sabanita abajo en el suelo para no caerse de la cama que si obvio que se quede en el suelo así uno se golpea cuando se caiga me llega la nueva me llega la nueva va a rodar para el barranco entonces tiene que poner cuñas ahí en la puerta díamanista para no rodar por acá pues bueno ahí está la foto de don francisco ya se la mostramos y ya solo falta que don francisco venga aquí a el bello rosario Guatemala a conocer Guatemala a conocerla a usted a Guatemala a Guatemala no precisamente a conocerla a usted usted no sabe si él ya conoce Guatemala si yo creo que ya conoce yo creo que ya conoce Guatemala medio le he entendido un poco de que ya ya conoce entonces él viene a conocer algo de Guatemala es que con don francisco pues yo hablo bien poco él me imagino que se mantiene muy ocupado no hablamos mucho solo cuando me habla cuando va a mandar la ayuda va y y después yo le informo de que ya fue entregada y todo y ahí pero de ahí no es que tengamos una comunicación así de todos los días porque obviamente yo me la paso bien ocupado y él me imagino también va no sabemos en que trabaja y no nada de eso entonces pues no es que tengamos como que una comunicación bien entrelazada solo ahí sigue solo ahí literalmente para ayudar a doña Melissa se comunicó él y se sigue comunicando la admira doña Amelia a ver si Amalia va a querer conocer a don francisco también yo digo que sí le da la oportunidad que Amalia conoce los suscriptores dicen que usted se enojó porque don francisco enojó a este ayudó a la Amalia no porque ahí sí que la persona es libre de ayudar y pero usted no se sintió así como que ah la que está ayudando a otra mujer no porque está cambiando por otra diría no para nada los suscriptores dicen que sí sí por eso el otro día tuve que dar mi charla porque yo estaba siempre por otras cosas por deudas por cosas de mis hijos ajá y empezaron a comentar mal yo ese día sí me sentí malo por decir así sí me enojé y yo fue porque dije yo que no nada que ver con lo que la gente había comentado porque dije oras a Dios cuando yo me di cuenta que estaba apoyando a Amalia dije oras a Dios y ahí sí que dije yo cuando la bendición viene Dios sabe a quién le da y a quién no o sea yo no soy de esas personas de que me voy a sentir mal o voy a por decir así sentirme envidiosa que otra tenga y yo no va y se llevan bien pues porque vamos a platicar con la Amalia y con doña Melissa juntas acerca de don Francisco porque como aquí los suscriptores sacan sus conclusiones yo dije ay Dios yo sí me sentí mal y a la vez sí me enojé pero eso te iba otro día la platicaba porque yo me sentía contenta porque para mí lo que él me ha apoyado y después pues a apoyar a Amalia para mí era de bastante ayuda y he sido una persona que yo he trabajado de 12 años entonces mientras Dios a mí me tenga vida y con salud me interesa siempre echarle ganas a la vida no estancarme o decir yo voy a estar sentada aquí va que todo me venga a mi casa si pues entonces ustedes le sigue trabajando le sigue echando ganas a la vida si hasta ahí sí que hasta que Dios me dé vida yo lo pienso hacer y no soy de esas personas de que si aún como decía Raúl va a veces me levanto y me vengo para acá y miro a la casa y y cada vez como que fuera un sueño va porque he trabajado desde muy pequeño y nunca llegué a pensar que iba a tener yo mi casa propia va si pues entonces digo yo ahí sí que Dios sabrá porque todavía el día hace un rato estaba meditando que mi casa iba a ser pequeñita y dejo la gran casa y no no soy de esas personas pues para mí es cuando me di cuenta que ayudaba a Amalia dije yo pues Dios sabe porque qué pasan las cosas y no estamos celosos no 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 voy a celar porque no es algo mío no es algo mío entonces no puedo celar algo hasta ahí no sabemos ah sí entonces ahí no la verdad que no para mí los suscriptores han venido a conocer algunos proyectos hemos tenido varios suscriptores que dicen ala miren yo quiero ir a conocer a tal familia y han venido nosotros hemos visitado a las diferentes familias si con los suscriptores así me enteré la vez pasada yo que andaba a una suscriptora por aquí en las casas de hacia arriba y dije yo que bendición pues porque lo vienen a conocer a uno o sea desde donde vienen ellos si desde Estados Unidos la mayoría por venirlo a conocer a uno se toman el tiempo verdad si porque por ejemplo aquí nosotros a veces entre familias que vivimos tan cerca no lo visitan a uno si y personas que yo me imagino que le toman a uno un aprecio un cariño y se vienen desde por ahí hasta en que sea un momento lo vienen directamente a conocer a uno y así personal verdad exacto entonces no yo contenta y bendiciones para Don Francisco y igual para Amalia cuando viene Amalia aquí que vienen a grabar se llevo bien con ella nada que ver se siente celosa no de veras no siente nada cuando viene Amalia sabiendo que Don Francisco la apoyaba también no no yo no nada que ver bueno entonces en conclusión suscriptores del canal Socha Pink Doña Melissa dice que no está celosa que Don Francisco puede ayudar a otra mujer bueno nos despedimos de este video y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima